Ejército y Policía de la Dictadura Sandinista se apoderan de las propiedades de Stedman Fagot Müller. La Policía y el Ejército Sandinista de Nicaragua se han apoderado de las propiedades del líder indígena Stedman Fagot Müller. De acuerdo con fuentes allegadas al líder indígena del Caribe, el lunes pasado efectivos del Ejército y la Policía empezaron a tomar las propiedades que Fagot tiene en el municipio de Huaspam. Las propiedades y bienes que se han tomado, incluyendo fincas con ganado, se encuentran en comunidades de Esquipulas, San Carlos y San San. Algunos de sus trabajadores hasta han tenido que huir debido a que la policía y el Ejército han militarizado el municipio y ya dieron inicio a una cacería de dirigentes indígenas mayagnas y misquitos cercanos a Fagot, explicó así una fuente. Cabe destacar que el líder indígena está desaparecido, lo cual ha generado consternación entre los habitantes de las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte.